La vacuna española contra la COVID está más cerca. La Agencia del Medicamento ha aprobado hoy el primer ensayo clínico de una investigación española. Se trata del proyecto que tiene en marcha la compañía catalana IPRA. Nos vamos hasta Girona y está la sede de la compañía. Marta Martín, ¿cuál es el perfil de los voluntarios que buscan? En el ensayo participarán decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años que van a recibir dos dosis de la vacuna con tres semanas de separación. Van a estar supervisados por un comité independiente de vigilancia que identificará posibles efectos adversos o casos de infección. Esta vacuna, desarrollada por los laboratorios privados IPRA de Amer en Girona, está basada en dos proteínas recombinantes capaces de generar respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del SARS-CoV-2. IPRA calcula que si todo va bien va a poder empezar su producción este mismo mes de octubre y que de caras al año que viene puede llegar a producir hasta 400 millones de dosis. El laboratorio catalán ya había anunciado que estaba cerca en abril. Cuatro meses después llega la autorización de la Agencia Española del Medicamento. El primer ensayo clínico de una fórmula española será como una cata ciegas. Se suministrarán dosis de IPRA y de otra vacuna ya autorizada a voluntarios de 18 a 39 años. Primero un pinchazo y 21 días después el segundo. Pasado este tiempo se analizarán los síntomas y la respuesta inmunitaria. Si todo va bien, se continuará probando en grupos mayores antes de su producción. La vacuna está basada en la proteína S, una tecnología distinta a las ya aprobadas. Es la misma que la de Novavax y Sanofi, todavía en pruebas o en proceso de autorización por parte de la EMA. Además, se conserva entre 2 y 8 grados, una ventaja para su distribución. La farmacéutica se encargará enteramente del proceso. Toma así la delantera a las tres que se desarrollan en los laboratorios del CSIC. Una de las más innovadoras es la del equipo de Luis Enjuanes en dos versiones, muscular y para inhalarla. A lo largo de este año haremos lo que se llaman los experimentos preclínicos en modelos animales. Y para el año que viene empezaremos los experimentos en humanos. El objetivo, tenerla en la segunda mitad de 2022. También en la carrera está la de Vicente Larraga. Nuestro adversario es el virus y la enfermedad. Que haya compañeros que vayan un poco por delante no supone ningún problema. A día de hoy la más avanzada es la que coordina el científico Manuel Esteban. Tras una paralización inicial, los investigadores trabajan para obtener ya el permiso de la agencia y abrir la siguiente puerta.